Una recogida de firmas masiva y una concentración el 2 de agosto con presencia de artistas locales son las dos nuevas iniciativas que se llevarán a cabo en Tafaya en favor de la libertad del preso político gravemente enfermo Ventura Tome. Ventura Tome ha sufrido dos cánceres y en estos momentos se encuentra recibiendo sesiones de quimioterapia. Sus familiares y amigos denuncian las condiciones a las que es sometido en la prisión de Murcia a 700 kilómetros de su casa. Ventura gravemente enfermo con dos cánceres diagnosticados, tratado de su primer cáncer de próstata durante 38 sesiones con radioterapia, con un segundo cáncer diagnosticado de pulmón, del cual ha sido operado y actualmente recibiendo quimioterapia. Todo este proceso a 700 kilómetros de distancia de su casa, preso y aislado, recluido en su celda, en un espacio poco o nada saludable, con inseguridad ante su proceso y evolución, con tiempos demasiado largos hasta la detección de la enfermedad y que se eternizan hasta saber los tratamientos que le van a aplicar. Situación que le genera ansiedad, inseguridad, impotencia y angustia. Custodiado policialmente en las salidas a consultas, esposado al recibir radioterapia, aislado del apoyo y del contacto humano, deshumanizado. Exigen que se respete su derecho a la salud en condiciones dignas, por lo que piden su traslado a la prisión de Iruña de forma inmediata, mientras se decide sobre la petición de libertad condicional. Una petición que ha sido denegada en ocasiones anteriores, pero que esperan que ahora sea aceptada. Además, el 29 de julio presentarán una moción en el Ayuntamiento de Tafaya con estas demandas. Por razones humanitarias y en estricto cumplimiento de la legalidad vigente, la puesta en libertad del preso de Tafaya gravemente enfermo Ventura Tomeque Iruga, que mientras se posibilite su puesta en libertad, sea trasladado al centro penitenciario Pamplona I, para que pueda recibir asistencia médica en el sistema navarro de salud y aliviar, en la medida de lo posible, su situación de enfermedad y el sufrimiento de sus familiares y allegados. La concentración convocada para el 2 de agosto a las 8 de la tarde en la plaza de Nafarroa, de Tafaya, contará con la presencia de artistas locales que expresarán mediante sus creaciones su solidaridad con Ventura Tomeque. Esto no tiene nada que ver con la política, tiene que ver con la humanidad. Y por ello, personas de diferentes ámbitos, y bien sea cultural, deportivo, trabajadores del ámbito sanitario, compañeros de profesión y allegados, nos hemos agrupado con el objetivo de que Ventura Tomeque y su familia sean tratados con el respeto y la solidaridad que como humanos merecen. Porque creemos que cuando alguien sufre una enfermedad terminal tan sumamente grave, merece estar cerca de los suyos y los suyos de él. Porque sabemos que el objetivo del sistema penitenciario español es la reinserción y no el castigo hasta las últimas consecuencias. Porque confiamos en que el sentido común pueda más que las ganas de revancha. Por todo ello, hemos aportado nuestra presencia y nuestra ilusión voluntariamente en favor de Ventura y de su familia. Para que esta situación, que no genera sino dolor y sufrimiento, sea solucionada en la medida de lo posible por los cauces democráticos existentes. La familia del preso político ha querido expresar su agradecimiento por todo el apoyo recibido. Que nos sentimos arropados y queridos. Lo que pasa es que las instituciones y la gente de arriba no quiere hacer nada. Entonces, solamente dar las gracias a las personas que de mil maneras nos han apoyado. Económica, con viajes, con visitas y demostrándonos su cariño.